Hola gente, ¿cómo están? Yo estoy acá con un fuego. Les queríamos comentar que el otro día en Twitch hicimos una clase súper completa sobre plano. Vimos de dónde vienen las ecuaciones, o sea, dónde viene la ecuación general, la ecuación paramétrica vectorial y la ecuación segmentaria. Analizamos cada caso, hicimos ejercicios y aquí tienen el resultado de esa clase. Espero que lo disfruten. Hoy estuve un poco a las apuradas antes de venir. Fíjense cómo se me mojó la remera, me bañé a las apuradas antes de prender directo, no me sequé ni el pelo, así que se me empapó toda la remera. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Hace calor, no me voy a enfermar. No se preocupen. Primero, ¿no? Lo primero que yo quiero que ustedes tengan bien claro es por qué esta ecuación. Nos dicen que la ecuación de un plano es esta, la famosa ecuación general del plano. AX más BI más CZ más D igual a cero. Donde A, B y C están dados, ¿no? Para un plano, para un cierto plano. Están dados. Y nos dicen que esta ecuación lo que hace es darme la expresión de todos los puntos que pertenecen a un plano, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de plano, hablamos de un plano infinito. Nosotros lo solemos representar de esta forma, ¿sí? Con un pequeño acorte para verlo, ¿sí? Lo representamos como si fuese esto, una hojita. Pero sepan que es infinito, ¿vale? Y fíjense que en este plano tenemos justamente infinitos puntos que pertenecen a él. Esos puntos, que son puntos del espacio, tienen una coordenada en X, una coordenada en Y, una coordenada en Z, ¿cierto? Pues si situamos esas coordenadas en esta ecuación y se verifica la igualdad, decimos que ese punto o esos puntos pertenecen a dicho plano, ¿sí? Ahora, la gran pregunta acá es ¿por qué esta ecuación? ¿Por qué la ecuación general del plano? ¿Por qué no otra? ¿Por qué tengo que simplemente construirla así? Ya está. Eso es lo que quiero que exploremos primero, gente. Lo primero que tenemos que entender es que qué datos necesito yo de base para que quede definido un plano, ¿sí? ¿Qué datos necesito de base? Consideremos mi iPad como el plano, ¿ok? Fíjense que este plano, si yo no tengo grado de libertad, puede estar en cualquier lugar del espacio, ¿no? Así re loco, flotando, ¿no? Entonces, lo primero que yo puedo darle a este plano para que no sea un plano todo loco, flotando así por el espacio, es decirle espera, vamos a darte una cierta orientación, ¿sí? Entonces, para darle una orientación vamos a hacer esto, gente, miren, vamos a hacer esto, vamos a ponerle esta tiza que es un vector, un vector que es perpendicular al plano, ¿sí? Entonces, si yo digo, hey, vos, plano, tenés que ser perpendicular a este vector, este plano ya no puede flotar todo loco por el espacio, sí que lo puedo desplazar, pero fíjense que ya no puedo estar cambiando su orientación espacial, porque yo quiero que siga siendo perpendicular a este vector, ¿se da cuenta? Entonces, yo este vector lo puedo mover un montón, ¿bien? Todavía no está perfectamente definido, pero ya por lo menos deja de flotar así todo loco. Ahora, para que este plano se quede quieto, lo que yo tengo que decirle es que pase por un cierto punto. Si yo le digo, hey, pasa por acá, pasa por la punta del micrófono, entonces este plano, que está moviéndose todo loco, si yo lo obligo a pasar por la punta del micrófono, pac, queda ahí. Ya no lo puedo mover más. Alguno me diría, sí, lo podemos mover hacia la cámara. Bueno, pero en realidad ya está hacia allá. Recuerden que esto es infinito. Lo podés alejar. Bueno, pero en realidad el plano ya está viniendo para acá. Es infinito. ¿Bien? O sea, que estos movimientos no valen. Pasa por ese punto y tiene esta orientación. Ahí queda perfectamente, perfectamente definido el plano. ¿Sí? ¿Se entiende, gente? La información que yo necesito para que este plano quede bien definido, como dijimos recién, un vector que sea perpendicular al plano. A los vectores que son perpendiculares a algo, se los suelen llamar vectores normales, gente. Entonces tenemos acá un vector normal. ¿Sí? Un vector normal al plano. ¿Ok? O sea, perpendicular al plano. Y la otra cosa que yo necesito es un punto cualquiera. ¿Sí? Por ejemplo, este punto P. ¿Sí? Este punto P. Que lo pongo ahí, pero lo podría poner donde sea. Si yo conozco, gente, un punto y un vector perpendicular al plano, el plano queda perfectamente definido. Entonces vamos a apuntar esto. Los ingredientes necesarios son un punto que pertenezca al plano. Al plano se le suele dar un nombre. Por ejemplo, al plano le puedo poner el plano P. O sea, el punto que pertenezca al plano. ¿Bien? Y un vector que sea perpendicular al plano. Esto es plano. ¿Sí, gente? Lo que quiero que exploremos juntos ahora es cómo a partir de esta definición, de este lugar geométrico llamado plano, es que nosotros podemos encontrar la expresión general del plano. Esta expresión de aquí. ¿Sí? Fíjense que hemos hablado de un concepto muy importante aquí. Este vector normal no es un vector cualquiera. Es un vector perpendicular al plano. Entonces yo los invito a que siempre que estemos hablando de perpendicularidad, siempre que tengamos esta palabrita ahí dando vueltas, cosas. Nos acordemos de el producto escalar. Recordemos, producto escalar está muy relacionado con perpendicularidad. Nosotros queremos encontrar una expresión, esta de aquí, pero vamos a demostrarlo. Queremos encontrar una expresión que me permita encontrar todos estos puntos. Estos puntos que le voy a llamar punto X. ¿Bien? Un punto X, recuerden, tiene una coordenada en X, una coordenada en Y y una coordenada en Z. ¿Sí? Quiero encontrar una expresión que me diga, o que me permita encontrar los infinitos puntos de este plano. Sabiendo que ese plano pasa por el punto P y es ortogonal al vector N. Para eso, lo que yo puedo hacer, gente, si se fijan, es construir un vector utilizando estos puntos. ¿Se dan cuenta? Puedo construir este vector, que voy a llamar vector W. ¿Por qué construyo ese vector W? Porque fíjense que al construir ese vector W, yo tengo que el vector W es perpendicular al vector normal. ¿O no, gente? ¿Se dan cuenta? Y por ende, por lo que aprendimos de vectores, si estos vectores son perpendiculares, yo sé que el producto escalar entre estos dos vectores, entre W o W y el vector N, tiene que ser igual a cero. ¿O no? Recuerden que tanto P como N son, se supone, datos desde los cuales nosotros partimos para encontrar este plano. Por tanto, vamos a decir que este vector N, normal, es un vector con componentes A, B, C. Y este punto P, que está en el plano, vamos a decir que es un punto de coordenadas X0, Y0 y Z0. Por lo tanto, con esto, lo que yo puedo hacer es, en principio, construir el vector W. Recordemos que el vector W, que tiene origen en P y punta de flecha en X, no es más que la diferencia entre estos puntos. Es decir, el punto X menos el punto P. Recuerden que así fabricábamos vectores a partir de dos puntos. Por lo tanto, el vector W, que es el que yo voy a utilizar luego aquí, no es más que X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Aquí tenemos este vector W. ¿Sí? Ahora, conociendo este vector W, puedo venir aquí y pedir que el producto escalar con el vector normal sea 0. Donde el vector normal, recuerden que lo llamamos vector ABC. Por lo tanto, fíjense cómo me va a quedar este. Entonces, acá vamos a desarrollar el producto escalar, gente. ¿El producto escalar cómo es? A, multiplicando la primer componente, es decir, A por X menos X sub 0, más B por Y menos Y sub 0, más C por Z menos Z sub 0. Y todo esto igual a 0. ¿Sí? Si ahora distribuimos, fíjense que me queda A por X, A por X sub 0, pero negativo, lo voy a dejar por acá. Luego, B por Y y B por menos Y sub 0, lo voy a dejar acá. Y finalmente tengo C por Z y menos C, Z sub 0. Fíjense que aquí, en toda esta parte, lo que tengo no son ninguna incógnita. No. Tengo A, B y C, que son datos, son las componentes del vector normal. Tengo X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0, que son las componentes del punto P. O sea que todo esto yo lo podría calcular. Como lo puedo calcular y no es ningún problema, a esto se le suele llamar D. Que es la pregunta que hacía Fabra más temprano. Fabra preguntaba, ¿y esa D qué es? Bueno, Fabra, esta D es simplemente una forma de simplificar toda esta expresión. Y por tanto nos queda que la ecuación general del plano es A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. Ahí tenemos la ecuación general del plano. Y todo lo que hicimos recién es la justificación de por qué es así. De hecho, para aquellas personas que hayan estado en la clase pasada, es probable que se hayan dado cuenta de que hay una gran similitud entre este procedimiento y el procedimiento que hicimos para encontrar la ecuación implícita de una recta. Porque partíamos del mismo concepto, ¿sí? Partíamos de hacer un producto escalar, igualarlo a 0, ¿sí? Y ahí llegamos a la ecuación implícita. Yo les decía justamente que la ecuación implícita de una recta está definida por una recta en R2. Una recta en el espacio no tiene ecuación implícita. Recuerden que la ecuación implícita era algo así. A por X más B por Y más C igual a 0. Si yo agrego esta parte, si yo agrego la nueva variable, no es que se vuelve la ecuación de la recta en el espacio. Se vuelve un plano, gente. ¿Sí? Por eso una recta en el espacio no tiene ecuación implícita. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo. Porque si no, esto queda un poco en el aire. Consideremos entonces estos ingredientes de los que hablamos. ¿Sí? Consideremos un punto cualquiera. ¿Me quieren decir un punto? Yo voy a inventar un vector normal y ustedes me van diciendo el punto. ¿Vale? ¿Qué punto me dice el pueblo? 3, 2, 1, dice acá Roy. Pues perfecto. Pues 3, 2, 1. ¿Sí? Recordemos que en la ecuación general del plano, A, B y C son las componentes del vector normal. O sea, 2 menos 3 y 4. O sea que esto va a quedar 2X menos 3Y más 4Z y D. D no lo conozco. ¿Sí? Gente, si yo dejo esto escrito así, de esta forma, y no defino el valor de D, lo que tengo es la ecuación de un plano donde la dirección está definida. Pero como todavía no le pedí que pase por ningún punto, tengo una familia de planos. O sea, tengo planos paralelos. ¿Bien? Fíjense, tengo este plano, para un cierto valor de D tengo este, para otro valor de D tengo este y para otro tengo este. Y esto se los quiero mostrar en GeoGebra. Gente, ustedes saben que a mí me encanta GeoGebra. Quiero que la clase sea lo más dinámica posible y quiero que visualicen las cosas lo más que puedan. Vamos a hacer acá, gente, yo les recomiendo, por favor, que aprendan usar GeoGebra. A mí me encanta y creo que es muy útil. Vamos a ir a la vista 3D. Y en la vista 3D vamos a poder graficar un plano. Fíjense que el plano que tenemos ya tiene definido el vector normal. O sea, el plano es 2X menos 3Y más 4Z más D igual a 0. Como D no está definido me va a decir, ¡Ey, Juan! ¿Qué es D? ¿Querés crear un deslizador? Y yo voy a decir, ¡Claro que quiero crear un deslizador! ¡Muchas gracias! Y ahí tengo el deslizador D. ¿Qué pasa? El deslizador lamentablemente no lo puedo visualizar acá en la vista 3D. No sé por qué GeoGebra no se ponen las pilas con esto. Tengo que abrir la vista gráfica. Y ahí puedo ver el deslizador. Este deslizador básicamente, fíjense que lo que yo puedo hacer es darle diferentes valores. Lo que yo quiero que vean es como este plano ya tiene una cierta orientación. Y a partir de los valores que le dé al deslizador D, va a ir cambiando. Voy a pedir que tenga un cambio unitario. Que se mueva entre menos 5 y 10, por ejemplo. Quiero que vean entonces qué pasa. ¿Ven? ¿Ven cómo la orientación no cambia la de este plano? Pero según el valor de D lo voy moviendo para que pase por un punto o por otro. Si ustedes activan acá el rastro, pueden justamente moverlo y ver los infinitos planos que se generan. Son como las hojas de un cuaderno, las hojas de un libro. Esto se llama, gente, haz de planos paralelos o familia de planos paralelos. ¿Ok? Haz de planos es un tema que vamos a estudiar específicamente en planos que no son paralelos, sino en planos que se cortan todos en un sitio. ¿Sí? Cuando digo que son planos que se cortan, me refiero a, por ejemplo, permiso. Las hojas de mi libro de probabilidad y estadística. ¿Sí? En este libro acá estábamos viendo las de planos paralelos. Pero fíjense que yo tranquilamente puedo tener todos estos planos, consideren los rectos, no doblados. Y todos estos planos se cortan en el, ¿cómo se llama esto? Me olvidé el nombre. En el, ¡ah! Bueno, aquí, donde están pegados, ¿no? En el lomo no me sale el nombre. Pero en definitiva, todos estos planos se cortarían acá. Entonces, estas hojas que yo estoy viendo en este momento, ¿sí? El lomo, ¿no? Estas hojas que yo estoy viendo en este momento son planos que se cortan y también se consideran una familia de planos. Se llaman haz de planos. Vamos a estudiar ese tema, ¿sí? Vamos a estudiar ese tema también. Esto se los digo, gente, porque hasta acá, hasta el momento, lo que hicimos nosotros fue simplemente, a partir del vector normal, lo que logramos, gente, fue encontrar la familia de planos paralelos. Pero a partir de que yo le pida que, por favor, pase por este punto, voy a encontrar uno de esos planos nomás. Tan solo uno de esos planos. ¿Cuál es ese plano? Pues fíjense. Subituyo a X por 3, a Y por 2 y a Y por 1. Y fíjense cómo me queda. 2 por 3, menos 3 por 2, más 4 por 1, más D, igual a 0, gente. ¿Bien? ¿Se dan cuenta que lo que tengo acá es una ecuación? ¿Sí? Es una ecuación donde puedo aislar D. Acá me queda 2 por 3, 6. Menos 6, más 4, más D, igual a 0. Fíjense cómo esto se anula y me queda que D es igual a menos 4. Ahora que conozco el valor de D, estoy en condiciones de venir acá y decir, pues genial, D es menos 4. Esta ecuación de acá es la ecuación del plano que pasa por este punto y que es perpendicular a este vector normal. Ya tenemos la ecuación. ¿Sí? ¿Bien? Ya la tenemos. Pero como les dije, gente, esta no es la única forma de encontrar un plano. Sí que nosotros a partir de esto pudimos demostrar la ecuación general del plano. Pero muchas veces no son los datos de partida que tenemos. Muchas veces tenemos otros datos. ¿Sí? Y son los escenarios que quiero que exploremos a continuación. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto este caso. Ya ustedes dominan el caso de punto vector normal. Ahora, ¿qué harían ustedes si el caso que me dan no es este, sino que me dicen que tengo un punto y tengo después un vector V y un vector V doble? O sea, tengo un vector V que es paralelo al plano, tengo un vector V doble que es paralelo al plano y tengo un punto P que pertenece al plano. ¿Cómo hacemos? ¿Qué creen que podemos hacer acá? Porque fíjense que no cumplimos con lo de antes. El punto lo tengo, claramente. Si no me dan un punto yo no puedo encontrar nada. Pero en vez de darme un vector que es perpendicular al plano, me están dando dos vectores que son paralelos al plano. ¿Qué puedo hacer entonces? Es muy parecido. Es muy parecido. Fíjense que lo único que me está faltando es un vector normal. Me está faltando un vector normal al plano. Pero, a ver, ustedes saben muy bien que si tengo dos vectores. Dos vectores. Como en este caso son V y V doble. Exactamente, me lo están diciendo dos en el chat. Muy bien. Si hago el producto vectorial de estos dos vectores, tengo un vector perpendicular. Muy bien. Este vector que yo estoy necesitando, para poder hacer exactamente lo mismo que hicimos recién, no es más que el producto vectorial entre V y V doble. O entre V doble y V. Recuerden que el orden no me importa. Lo único que cambia, si cambio el orden, es el sentido del vector. Pero a mí no me interesa si el vector va para arriba o para abajo. A mí lo que me interesa es que el vector sea perpendicular al plano. De esta forma, si yo con estos dos datos, V y V doble, calculo el producto vectorial, ya tengo el vector normal. O sea que ya puedo hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos en este escenario. ¿Se entiende? No pasa nada. Otro escenario. Me dicen, ¡Ey! Te doy un punto, me dicen. Y te doy una recta que está incluida en el plano. O sea, recta incluida en el plano y punto. ¿Y ahora qué hago? Acá Mati me dice, ¿se puede hacer un vector perpendicular a la recta? Vale, pero ¿cómo encuentro yo un vector perpendicular a una recta? ¡Ojo! Es bueno que me dice Mati. Quiero aprovechar para hacer una aclaración porque lo que está diciendo Mati es muy importante. ¿Sí? Gente, si yo estoy en el plano, ¿Sí? Si yo estoy en el plano, estoy acá, no en el espacio. Yo soy como el Pac-Man y vivo en un plano. Si yo en un plano tengo una recta, una recta perpendicular a esta no es muy difícil de encontrarla. Recuerden que tenemos el truco de cambiar las componentes y cambiar el signo 1 y ya está. O sea, es muy fácil. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Si yo les digo que tengo en el plano el vector 2, 3, un vector perpendicular a este es simplemente 3, 2 y le cambio, o sea, los cambios de posición y le cambio el signo a alguno de ellos. Así. Básicamente, lo que yo estoy haciendo cuando hago eso es digo, si este es el vector 2, 3, acá tengo el vector menos 2, 3 o bien acá tengo el vector 2, menos 3. Es muy fácil de hacer eso. Pero porque estoy viviendo en un plano acá apretadito, puedo hacer eso. Si yo tengo un vector en el espacio, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque si yo tengo un vector en el espacio, un vector, supónganse que este vector de acá, este vector, ¿cuántos vectores ortogonales a él tiene? ¿Se dan cuenta? No es tan fácil. No es como este caso donde tengo un vector que está en un sentido o en el otro y ya está. Si yo tengo un vector, hay un montón de vectores ortogonales a él. Entonces ya no es tan sencillo como, ah, me fabrico un vector perpendicular y listo, ¿sí? Fíjense que yo les di una condición bastante importante acá. El punto que me dan no puede ser un punto de la recta. Porque si es un punto de la recta, el plano básicamente, el plano que me dan a mí, puede ser cualquiera de estos. Básicamente cualquier plano rotando sobre este eje. ¿Se dan cuenta cómo estoy haciendo rotar el plano sobre un eje? Ese eje sería la recta. No me está sirviendo de nada. Pero desde el momento que me dan un punto fuera de la recta, ya está. Queda perfectamente definido. ¿Sí? Juanma dice, coges un punto cualquiera de la recta, controles un vector. Pero eso es un crack, Juanma. Y acá Mati Corna también. Entonces, gente, teniendo en cuenta que este punto que a mí me dan es un punto exterior a la recta, lo que yo tengo que hacer es simplemente de este paso venir acá. Recuerden, esta recta, si yo la conozco, si es un dato, también conozco su vector director. Y a su vez, conozco o tengo la forma de calcular cualquier punto de esa recta. Por ejemplo, podría calcular un punto que esté por acá. Un punto que voy a llamar P0, ¿o no? Por lo tanto, cogiendo P0 y cogiendo P, los 1, y tengo un segundo vector que llamo V, fíjense entonces que estoy en este caso. Tengo dos vectores V y V paralelos al plano y por tanto, calculando el producto vectorial entre estos dos vectores tendría el vector normal, tendría el vector que estoy necesitando para tener estos dos ingredientes con los que ya sabemos trabajar. ¿No? ¿Se dan cuenta de esto, gente, o no? Bueno, gente, vamos a hacer un ejercicio entonces. Vamos a hacer un ejercicio y quiero encontrar el plano que queda definido a partir de estos datos. Es decir, el plano que contiene la recta de modo que también este punto pertenezca al plano. ¿Sí? Ok. Esa es la situación. Acá recuerden que el anda es un parámetro. ¿Sí? Pertenece a los reales. Bien. Recordemos el procedimiento. Lo primero es, yo tengo mi recta y esta recta quiero identificar. Primero, quiero identificar el vector director. Quiero identificar este vector. Claramente lo estoy viendo o no. ¿Cuál es el vector director? ¿Me lo saben decir, gente? 1-1-1, gente. Muy bien. La forma de darse cuenta es lo que acompaña al anda, al parámetro. ¿Sí? Ahí está el vector director. Fantástico, ya está. Lo primero ya está hecho. Luego dijimos que lo que tenemos que hacer es buscar un punto cualquiera de la recta. Un punto que yo voy a llamar P0. ¿Alguien es capaz de decirme algún punto de entre los infinitos puntos un punto de esta recta? El más fácil, no se complique en la vida. Hay uno que es muy evidente. ¿Sí? Gente, recuerden que para cada valor de lambda, para cada valor de lambda en los reales, 1, 2, 3, pi, e, raíz de 2, lo que sea, operando, yo encuentro un punto de la recta. Obviamente, el más fácil es hacer que lambda sea 0, de modo que esto se cancele y me queda el punto 2 menos 1, 3. ¿Bien? Ahí tengo P sub 0. ¿Bien? Y el punto P tiene que ser un punto exterior. Si no es un punto exterior, me voy a dar cuenta en el proceso de que no está bien definido el problema y por ende no tengo un único plano. Y yo les voy a avisar en qué paso nos daríamos cuenta. Por ahora, créanme, este ejercicio lo creé de modo de que este punto sea exterior a la recta, pero ya les voy a avisar en qué paso ustedes se den cuenta de que hay problemas. Dijimos que lo próximo que teníamos que hacer era construir este vector. Construir este vector V. Lo pueden construir como estoy haciendo yo, haciendo P menos P sub 0 o al revés, P sub 0 menos P. Me da igual. No me importa el sentido. No me importa la norma. Me importa que es un vector paralelo al plano. ¿Está? Eso es lo que me importa. Entonces, haciendo esta resta P menos P sub 0 que tengo P menos P sub 0 sería 3 menos 2 1 menos 2 menos menos 1 es menos 1 y 0 menos 3 pues menos 3. ¿Sí? Si al hacer esta recta perdón, si al hacer esta resta el vector V me hubiese dado paralelo al vector director es porque el punto P que yo creé acá estaba en la recta y por ende el plano no estaba bien definido. Es decir, tenía infinitos planos. Tendría un haz de planos. ¿Sí? Y claramente este vector no es paralelo a D. Recuerden que la forma rápida de ver que los vectores no son paralelos es ver si son proporcionales, es ver si son múltiplos uno del otro. Claramente no lo son. Si a uno lo ven visualmente no pasa nada porque recuerden que el próximo paso que nosotros tenemos que hacer es calcular el producto vectorial. Producto vectorial entre estos dos vectores porque de esa forma vamos a encontrar el vector normal, gente. Pero yo no necesito para poder construir la ecuación general. ¿Sí? Si yo ahora calculo el producto vectorial entre V y D siendo V este de aquí y D este de aquí voy a encontrar el vector normal, gente. Y vamos a estar finalmente en este caso y por ende muy cerca de la solución. ¿Sí? Como les decía si ustedes no se dan cuenta a simple vista que este vector V no era paralelo al vector D no pasa nada. Si llegara a pasar que no pasa en este caso pero si llegara a suceder que V es paralelo al vector director se van a dar cuenta que el producto vectorial les va a dar el vector nulo, gente. y no me cibre el vector nulo para construir el plano. ¿Vale? Entonces se van a dar cuenta de que teníamos ese problema. ¿Se entendió este escenario? Obviamente se lo dejo a ustedes. Calcularlo a un producto vectorial ya lo enseñé ya lo practicaron pueden seguir practicándolo. Una vez tengan el vector normal utilizan ese vector normal y el punto P para hacer el mismo procedimiento que hicimos en este escenario. Muy bien si él me dice dos rectas secantes otro escenario que dicen acá muy bien la compañera es que tranquilamente me den dos rectas secantes. ¿Si? Dos rectas secantes no pasa nada. Es muy parecido a este dato a este punto. ¿Por qué, gente? Porque tengo un vector acá que es el vector director de una recta otro vector acá que es el vector director de otra recta y claramente tengo un punto cualquiera para usar como punto P ¿o no? O sea que básicamente este caso que acá decía la compañera que está muy bueno es muy parecido al escenario número 2. ¿Están ustedes de acuerdo, gente? Es muy parecido. De hecho en base a lo que dice acá la compañera también se me ocurre que podríamos decir un caso de dos rectas paralelas. Dos rectas paralelas. ¿Por qué? Porque yo acá tengo un vector director pero fíjense que no me sirve tomar el otro vector director porque saben muy bien que si tomo vectores paralelos el producto vectorial no me va a dar el vector normal me va a dar un vector nulo. ¿Se dan cuenta? No es como este caso que los vectores directores me sirven. No. Porque acá son paralelos. Así que lo que tienen que hacer, gente, para este caso es tomar un punto de esta recta P0 tomar un punto de esta recta P1 unirlos y tienen otro vector, gente. ¿Se dan cuenta? ¿Qué otro caso, por ejemplo? El otro caso que se me ocurre comentarles, gente, es puntos. Yo tengo un punto K un punto K y un punto K P1 P2 P3 tres puntos no alineados. ¿Se? Por ejemplo pues no pasa nada. A partir de estos dos puntos fabrico un vector a partir de estos dos puntos fabrico otro vector V2 bien V1 y ya está. Tengo dos vectores con el producto vectorial encuentro el vector normal y ya está, gente. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que la ecuación vectorial de la recta la paramétrica vectorial paramétrica vectorial? Ahí hemos dicho que la ecuación paramétrica vectorial de una recta tiene un aspecto de los exigentes. Era los X y Z iguales a un punto más alfa por vector director. ¿No? ¿Se acuerdan que tiene este aspecto? Ahí hemos dicho que a partir de un punto el vector director y el parámetro que yo suelo usar la letra lambda encontramos cualquier punto de la recta, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Porque básicamente lo que yo lograba ¿Qué lograba yo, gente? Acá con esto lograba que a partir de un punto P Sí, a partir de un punto P y a partir de un vector V Si yo a ese vector V lo iba multiplicando por diferentes valores y si lo sumaba a este punto obtenía cualquier punto sobre esta recta ¿O no? Esa era la idea que vimos nosotros ¿Sí? Sí, Félix tal cual ¿Qué tal, Hack Hunter? ¿Cómo estás, crack? Bienvenido Esto es lo que nosotros ya hemos visto para la recta Pero claro si yo le quiero generar un plano Si quiero generar un plano lo suyo sería que yo sume un vector W un vector que no sea paralelo al vector V para que me permita generar también lo que está en esta dirección Y luego combinando esta dirección con esta dirección puedo encontrar cualquier punto del plano Esto cuando se los mencioné le dije que es muy importante porque es lo que llamamos combinación lineal y es fundamental en subespacios vectoriales ¿Sí? Fundamental la combinación lineal Porque por ejemplo sumando V más W partiendo desde P puedo encontrar este punto por ejemplo Sumando 2V con W puedo encontrar este punto Sumando V con 2W puedo encontrar este punto y así con todos los puntos del plano ¿Se dan cuenta gente? Estoy siendo capaz de encontrar todos los puntos de la pizarra Es por eso que si a esta expresión que nosotros tenemos aquí que ya conocemos para la recta le sumo beta por W ya no es la ecuación de una recta sino que es la ecuación de un plano Un plano Un plano un plano que pasa por P y es paralelo tanto a V como a W Ya hemos visto nosotros hace un momento como en este escenario nosotros podíamos construir la ecuación general del plano Lo vimos pero tampoco es necesario porque con estos datos lo que puedo construir de forma inmediata es esta ecuación la ecuación paramétrica vectorial o bien biparamétrica vectorial que también es correcto porque tenemos dos parámetros alfa y beta ¿Se dan cuenta gente? ¿Se dan cuenta? Vamos a cogebre Acá estamos Vamos a definir un punto un punto cualquiera un punto P un punto realmente cualquiera de el espacio 1, 3 1, 2, 3 por ejemplo Ahí tenemos el puntito ¿Qué le da por cambiar el nombre? Le vamos a poner de nombre P Ahí está Puntito P ¿Lo ven? Todo guapo ahí flotando en el espacio Bien ¿Qué más vamos a definir? Vamos a definir dos vectores El vector V y el vector W ¿Si? Entonces Vector por ejemplo 2, 3, 4 ¿Si? Por definir un vector cualquiera ¿Se dan cuenta? Vector 2, 3, 4 Pero para que lo vea más guapo lo que yo voy a hacer con este vector a propósito ¿Si? Es que no tenga el origen en el origen de coordenadas Recuerden que los vectores son vectores libres Puedo ponerlo donde yo realmente tenga ganas Entonces lo que yo voy a hacer es cuando escriba este vector es pedirle que el origen el punto inicial sea en P y desde ahí me voy a otro punto cualquiera ¿Si? Por ejemplo ahí me voy al punto 1, 5, 6 por ejemplo Entonces cuando hago eso el vector es el 0, 3, 3 Es el 0, 3, 3 pero saliendo desde P ¿Si? ¿Ok? Ahí tenemos un vector cualquiera Vamos a sumar ahora otro vector Este vector se llama U pero lo voy a llamar V ¿Si? Ahí lo tenemos todo guapo Y vamos a sumar y vamos a sumar ahora otro vector cualquiera Un vector cualquiera que salga también desde P ¿Si? Así que punto inicial P y punto final pues 3, 4 y ¿Qué es yo? Menos 2 Vamos a ver si queda guapo ¿Si? Ahí lo tenemos al amiguito ¿Si? Vamos a sumarle acá bastante más que menos 2 Vamos a ponerle un 8 o algo así Quiero que salgan para arriba Bien Y quiero que se abra un poco más Si quiero que se abra un poco más acá le vamos a poner un 5 Bueno Ahí está ¿Bien? ¿Los tenemos? ¿A los vectores? ¿Los ven bien? ¿No? Ok Quiero que construyamos la misma ecuación que vimos recién gente Quiero que construyamos la ecuación del plano Entonces necesitamos dos parámetros ¿No? Necesitamos alfa y beta Entonces Vamos a poner en vez de alfa vamos a llamarlo A mayúscula ¿Bien? Un deslizador entre menos 5 y 5 Y en vez de beta voy a llamarlo B B mayúscula también entre menos 5 y 5 ¿Ok? Y vamos a construir la ecuación del plano ¿Cómo sería la ecuación del plano? Pues P más alfa que es A por el primer vector que es V más beta que es B por el segundo vector que es U ¿Ok? ¿Ok? Que yo en realidad no quiero que llame U quiero que llame W como que hicimos recién ¿Ok? Fíjense que al hacer eso lo que me está mostrando es otro punto ¿Si? Otro punto que está allá ¿Lo ven el punto? ¿Si? Si yo juego con los parámetros si yo juego con los parámetros gente voy a empezar a encontrar más puntos por ejemplo ¿Lo ven? Si yo muevo B y lo hago que valga 0 fíjense que pasa voy a ponerle a C creo que lo vean bien porque no sé si lo van a ver bien vamos a hacer una cosita interesante vamos a hacer que este punto tenga un color rojo y un tamaño más grande porque quiero que sea evidente para ustedes ¿Si? Ahí lo ven el punto C Fíjense lo que yo les decía Si yo al principio hago que B sea 0 y lo que hago es jugar con A no más fíjense como este punto se mueve sobre la recta que está definida por la dirección de V Lo que estoy encontrando gente cuando yo hago eso son los puntos de una recta ¿Se dan cuenta? Son los puntos de una recta gente Si por el contrario hago que A sea igual a 0 pero que B se mueva lo que yo hago es encontrar los puntos que están sobre la otra recta la recta definida por el vector W ¿Bien? Eso es lo que yo estoy viendo ahí ¿Se dan cuenta? Los puntos sobre dos rectas Pero si los combino si yo hago que B sea 1 por ejemplo y A tome diferentes valores por ejemplo que B sea igual a 2 y B tome diferentes valores que A sea igual a menos 5 y que B tome diferentes valores y así voy jugando con todo esto voy llenando todo este espacio de puntos y no son puntos cualesquiera son los puntos de un plano ¿Los ven como están todos sobre un plano? ¿Los ven? Y de hecho plano vamos a pedirle que se muestre muéstrate plano ahí está el plano ¿Lo ven? Ahí está el plano Les adelanto un plano es un subespacio vectorial del espacio R3 vamos a estudiar un montón de planos ¿Si? La ecuación segmentaria que es la tercera que vamos a ver hoy es una ecuación segmentaria que obtenemos a partir de la ecuación general ¿Si? A partir de la ecuación general ¿Ok? Y es muy importante en realidad yo dije que no lo uso para nada porque yo lo que hago a ver esta ecuación nos permite encontrar los puntos de intersección del plano con los ejes lo cual es fundamental para graficar planos pero yo en realidad no los busco con esto sino que lo hago de otra forma y ya está ¿Si? De hecho si se fijan en YouTube tenemos tenemos varios videos de cómo se grafican planos y yo les puse todos los casos si buscan en YouTube cómo graficar planos algebra para todos van a encontrar los escenarios que yo les comenté ahí ¿Si? Y van a ver cómo yo lo busco pero sí que es verdad que esta ecuación segmentaria nos facilita la vida para eso es verdad entonces vamos a buscarla para eso lo que se hace es partir de esta expresión AX más BI más Z más D igual a 0 y lo que se hace es pasar D restando al otro lado de esta forma ¿Si? D se pasa restando al otro lado posteriormente dividimos ambos lados entre D ¡Ojo! esto lo puedo hacer únicamente si D no es 0 tengan en cuenta de que si D es igual a 0 lo que pasa es que tenemos un plano que pasa por el origen y si el plano pasa por el origen este plano corta al eje X al eje Y y al eje Z a los tres ejes en el origen y es el caso más difícil de graficar planos es el caso más difícil que lo tengo explicado en videos ¿Si? Si Félix es universitario ¿Ok gente? O sea que obviamente la segmentaria que nos sirve para encontrar los puntos de corte del plano con los ejes lo vamos a estudiar únicamente cuando D no sea 0 porque cuando D es 0 no tiene sentido ¡Ya sabemos! Lo cortan en el origen ¿Si? Entonces en el caso de que D no sea 0 yo puedo hacer esto puedo dividir ambos lados entre menos D de esa forma aquí me queda un 1 y aquí fíjense que me quedaría X dividido entre menos D y este A que está multiplicando la X yo lo que puedo hacer es enviarlo al denominador como 1 entre A recuerden yo tengo A por X que está como dividido entre 1 ¿No? Yo puedo decir que en vez de multiplicar por A puedo dividir por 1 entre A ¿No? En vez de multiplicar por A puedo dividir por 1 entre A eso es lo que estoy haciendo acá multiplicar por un número es como dividir por el inverso multiplicativo ¿Si? Multiplicar por 2 es como dividir entre un medio ¿Ok? Estoy haciendo eso Entonces este A lo estoy enviando aquí y el numerador me queda el menos D y lo mismo con el resto Y partido menos D entre B más Z partido menos D entre C gente ¿Si? Entonces una vez tengo esto lo que se hace al igual que hicimos con la ecuación general del plano ¿Se acuerdan? que D era una expresión asquerosa larga ¿Qué dijimos? Venga te voy a llamar D hicimos eso bueno acá lo mismo acá lo mismo a esto se le llama P a esto se le llama Q y a esto se llama R P, Q y R por tanto la ecuación segmentaria acaba teniendo este aspecto X entre P más Y entre Q más Z entre R todo igual a 1 ¿Bien? Claramente acá algo que tampoco les dije es que para que esta ecuación exista fíjense que cuando yo la pasé aquí de este lado estoy diciendo que A no es 0 que B no es 0 que C no es 0 porque en esos casos estoy en casos específicos donde el plano es paralelo a alguno de los planos coordenados ¿Si? eso se los explico en los videos que les comento de YouTube los videos para graficar planos vayan a verlos por favor recuerden no se queden solamente con los directos no se queden solamente con las clases vayan a ver los videos agarren libros expandan ¿Si? ¿Ok? entonces suponiendo este escenario donde ni A ni B ni C ni D son 0 podemos construir esta ecuación ¿Y cuál es la gran utilidad de esta ecuación? como les dije encontrar la intersección de este plano con los ejes cartesianos ¿Por qué? porque si yo quiero encontrar donde este plano por ejemplo corta el eje X yo sé que si corta el eje X por ejemplo acá yo sé que en ese punto tanto Y como Z valen 0 o sea que si yo hago que Y y Z sean ambos 0 y reemplazo acá fíjense que 0 entre Q es 0 0 entre R es 0 y me queda que X entre P es igual a 1 o sea que X es igual a P o sea que encuentro este punto encuentro el punto de coordenadas P 0 0 de forma análoga puedo encontrar que el punto de intersección con el eje Y es el punto 0 Q 0 suponiendo en este caso es específico que P y Q son positivos pero no tiene por qué ser así y de la misma forma encontrar que el punto de intersección del plano con el eje Z sería 0 0 R ¿Sí? entonces fíjense que a partir de conocer estos puntos de intersección yo puedo unir estos puntos y puedo tener una vista de lo que es mi plano obviamente este plano es infinito estoy viendo un trozo de él nomás este sería el planito que yo estoy viendo básicamente P, U y R son los valores donde cortamos al eje X, Y y Z respectivamente ejemplo me dicen grafique 2X menos 3Y más 4Z igual a 1 ustedes saben que la forma de graficar esto puede ser muy fácil si yo busco primero vamos a poner acá un 5 la ecuación segmentaria ¿no? pero no es necesario ¿ok? ¿qué tal Martín? ¿cómo estás? ah mirá que bien bueno te sirve de repaso ¿no? me piden que lo grafique ¿sí? pues nada busquemos la ecuación segmentaria ¿quieren? busquemos la ecuación segmentaria para eso tengo que dividir primero entre 5 divido entre 5 divido entre 5 divido entre 5 divido entre 5 me queda 2 quintos o sea 2X entre 5 3Y entre 5 me queda así el siguiente paso era enviar el 2 el menos 3 y el 4 al denominador o sea me quedaría X entre 5 medios más Y entre menos 5 tercios fíjense como el menos lo envía al denominador más Z entre 5 cuartos ecuación segmentaria ecuación segmentaria 5 medios menos 5 tercios 5 cuartos ¿sí? graficamos eje Y GZ eje X ¿qué hice yo de esto? que a X el plano lo corta en 5 medios 5 medios estará por acá 2,5 que ahí lo corta en menos 5 tercios no en los positivos hago una prolongación de este eje me voy a los negativos que digo que por ejemplo va a estar acá ¿sí? me lo invento pero va a estar por acá por ejemplo si no lo estoy haciendo a escala y Z va a ser este ¿no? por acá 5 cuartos ¿sí? tengo este punto este punto y este punto uniendo los puntos tengo un trozo de plano tengo una superficie tengo un trozo de plano ¿ok? supóngase que tengo esta ecuación ¿qué es esta ecuación? ¿qué es eso gente? si yo le digo 2X menos 3X igual a 0 ¿qué es? ¿qué es? ¿qué dicen? 2X menos 3 igual a 0 Félix dice un plano donde Z es igual a 0 no Z no necesariamente es 0 no se definió si yo quiero definir que Z es 0 tengo que escribir esto y no lo escribí si no lo escribo quiere decir que Z es una variable libre ¿sí? ¿se entiende Félix? ¿qué está pasando acá? ustedes podrían creer si yo no les digo nada podrían creer que esta es la ecuación implícita de una recta ¿o no? si estamos en R2 si estamos en R2 si estamos en el plano esto de acá 2X menos 3X igual a 0 sería la ecuación de una recta tranquilamente ¿sí? tranquilamente para que sea más fácil de dibujar voy a agregar otra cosa voy a hacer algo así ¿ok? voy a hacer algo así porque si no es más difícil de graficar ¿ok? entonces en ese caso si yo no les digo dónde estamos si estamos en el espacio o estamos en el plano es totalmente normal que ustedes digan hey Juan esta es la ecuación de una recta ¿por qué es la ecuación implícita? que aprendimos en la clase pasada y de hecho la podemos dibujar ¿dónde corta el eje X? ¿dónde corta el eje X? acá en menos 3 fíjense cuando Y vale 0 X vale menos 3 ¿y dónde corta al eje Y? si X vale 0 Y vale 2 ¿se dan cuenta? tranquilamente ustedes pueden decir que esa ecuación es la ecuación de una recta en el plano pero si estamos en R3 si esto es lo que yo entiendo de una recta en R2 también lo podría dibujar acá fíjense tranquilamente yo podría decir a ver ¿dónde está X igual a menos 3? ¿X igual a menos 3 gente? este de acá este X igual a menos 3 está por acá ¿no? Y igual a 2 estaría por acá por ejemplo ¿no? o sea que yo podría tranquilamente dibujar esta misma recta pero desde un punto de vista tridimensional ahora esta recta que yo estoy dibujando la estoy dibujando acá como había dicho Félix antes sobre el plano XI con Z igual a 0 acá tengo Z igual a 0 pero esta no tiene por qué ser 0 entonces lo que yo tengo que hacer con esto es prolongar esta recta extruirla en la dirección de la variable faltante como Z no está presente lo que yo hago es desde este punto voy de forma paralela de forma paralela al eje Z desde este punto también y acabo de cerrar ese es mi plano ¿se ve? entonces si yo tengo una ecuación de un plano donde me falta una variable ¿qué pasa con ese plano? si me falta la variable I si me falta la variable I mi plano ¿es paralelo a qué eje? el eje I si me falta la variable I y también me falta la variable Z es paralelo a que ejes exacto ambos ¿sí? que feo el amarillo y el azul ¿sí? de la variable que falta entonces si falta si falta K fíjense falta I y falta Z ¿esto qué es? si estoy en R3 es un plano es un plano que es paralelo a ambos ejes si es paralelo al eje I y es paralelo al eje Z es paralelo a este plano de hecho fíjense que esta ecuación se satisface con X igual a 4 X vale 4 entonces ¿yo qué hago? hago X igual a 4 ¿sí? porque X debe ser igual a 4 y lo prolongo fíjense que este plano que yo dibujé es paralelo al plano IZ porque es paralelo a ambos ejes eje I y eje Z ¿ok? en estos casos donde tenemos planos paralelos a alguno de los ejes la ecuación segmentaria no está definida ¿sí? solamente está definida en el caso en que el plano corte a los tres ejes coordenados gente ¿queda claro?